Cerré los ojos, fruncí los labios y lo hice ¡No atiné a sus labios! ¡Y terminé besándola en la mejilla! ¡Pachi! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Saraya se sonrojó y dijo nerviosa ¡Gracias! ¡Mis orejas se ponen rojas cuando me avergüenzo! De pronto, Saraya me agarró por los hombros, me miró a los ojos y... ¿Qué? 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 ¿Qué?